Esta es una historia que nos motiva. La comunidad campesina de Huamantanga decide recuperar una tecnología ancestral de siembra y cosecha de agua denominada mamanteo. Esta iniciativa desenlaza un proceso de conservación de sus fuentes de agua como base para mejorar su producción agropecuaria y al mismo tiempo contribuyen a mejorar la disponibilidad de agua para la ciudad de Lima. El centro poblado de Huamantanga pertenece al distrito del mismo nombre, provincia de Canta, región Lima. Está ubicado en la parte alta de la cuenca del río Chillón, que es uno de los afluentes del agua que abastece a la ciudad de Lima. Huamantanga, que significa el lugar donde se posan los halcones, es un distrito con mucha historia. En su territorio podemos observar cómo las culturas pre-inca, inca y luego la colonia, ha influido en una cultura del agua en la cual se ha relacionado siempre este valioso recurso con una divinidad. Las huancas, que eran piedras sagradas que a través de ceremonias espirituales donde participaba toda la población, la gente se encontraba con la naturaleza. En la actualidad, aún es posible ver sistemas de mamanteo que conservan las huancas. El mamanteo, también conocido como amuna, es una tecnología ancestral de siembra y cosecha de agua. Consiste en derivar agua mediante un canal desde las quebradas hacia puntos de alta infiltración identificados previamente, con la finalidad de infiltrar el agua al suelo y subsuelo en épocas de lluvias y de esa manera almacenar y alimentar los manantes en épocas de estiaje. En Guamantanga, existe más de 30 sistemas de mamanteo en la parte alta de su territorio. Los pobladores de Guamantanga colocan una cruz en agradecimiento al agua y vida que ésta genera y cada año celebran la fiesta del agua, donde realizan el mantenimiento a su infraestructura de riego. Hasta hace unos años, realizaban el mantenimiento de los sistemas de mamanteo, pero se ha dejado de hacer y esperamos esto se recupere pronto. En Guamantanga, la tierra es de uso comunal y está distribuida entre los comuneros, bajo la figura de posesionarios. La principal actividad económica de Guamantanga es la agropecuaria. Producen principalmente papas, habas y forraje para la producción de leche. El principal producto para la comercialización son los quesos, que se venden en los mercados del cono norte de la ciudad de Lima. De un tiempo a esta parte, Guamantanga se ha sumergido en un círculo vicioso. La necesidad de sus pobladores por mejorar sus ingresos económicos los ha llevado a intensificar el pastoreo en la parte alta de su territorio, donde están los ecosistemas proveedores de agua. Y como consecuencia de esto, la disponibilidad de agua para riego ha disminuido. Revertir esta situación debe empezarse por mejorar la disponibilidad de agua para la producción de pasta. ¿Y cómo mejoramos la disponibilidad de agua? Básicamente lo que tenemos que hacer es conservar las fuentes de agua, conservar los ecosistemas productores de agua. Al conservar los ecosistemas productores de agua, tendremos disponibilidad de agua durante todo el año. Esa disponibilidad de agua durante todo el año, lo que va a permitir es que las familias tengan mayor confianza para invertir en la tecnificación de sus actividades agropecuarias. Producirán mejor leche, harán mejoramiento genético, producirán mejores quesos. Y mediante una buena organización y un buen proceso de comercialización, poder acceder a mejores mercados y mejores precios. Pero como vemos, todo empieza de mejorar la disponibilidad de agua y de conservar los ecosistemas. En resumen, se requiere revertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso en el cual el bienestar de los ecosistemas genere el bienestar de sus pobladores. Esto es algo que la comunidad campesina de Huamantanga ha empezado a trabajar con apoyo de la ONG Alternativa y el Fondo de Agua para Lima y Callao, Acuafondo, logrando recuperar un sistema de mamanteo. La rehabilitación de un sistema de mamanteo ha incrementado la disponibilidad de agua en una de las fuentes de uso de la comunidad, motivando a la comunidad para seguir trabajando en temas de conservación de las fuentes de agua. Esto es una decisión que tenemos que aplaudir porque es una medida concreta y efectiva para recuperar y mantener sus fuentes de agua. Es revertir una situación negativa para empezar un proceso sostenible que se hace fundamental en un contexto de cambio climático. Por esta razón, desde Condesan, con el apoyo de la Natural Capital Project of Stanford University y Acuafondo, estamos implementando un sistema de monitoreo hidrológico. Este sistema de monitoreo hidrológico lo que quiere evaluar es cómo la recuperación de los pastos en la parte alta de la cuenca va a influir en el comportamiento hidrológico de la cuenca. Nuestra hipótesis es que a un mejor estado de los pastos va a haber una mejor regulación del agua en la cuenca, o sea que va a haber más agua en épocas de estiaje. Para esto, lo que nosotros estamos haciendo, el sistema de monitoreo que hemos implementado, es un sistema que estamos trabajando con la iniciativa de monitoreo hidrológico de ecosistemas altoandinos, que es una red que está monitoreando varias cuencas a lo largo de la región andina y consiste en ubicar dos cuencas, una muy junta a la otra, en la cual una de ellas sea de un estado natural o un estado de uso normal que hace la comunidad y la otra cuenca de un estado del cambio de uso que queremos medir, o sea, en este caso, la recuperación de los pastos. Ambas cuencas, la cuenca testigo y la cuenca donde se están recuperando los pastos, se instrumentalizan con pluriómetros para medir la lluvia y con vertederos y sensores de nivel para medir el caudal. Y luego de medir, recoger la información tanto de lluvia y caudal, hacemos una comparación hidrológica de ambas cuencas. Para construir un edificio seguro, se necesitan bases sólidas, lo mismo para tener cuencas sanas y seguras, se necesitan bases sólidas, pero a diferencia de los edificios en las cuencas, las bases sólidas se construyen a partir de sus cabeceras. Las acciones que están implementando la comunidad de Huamantanga tendrán beneficios para la cuenca en su conjunto, a los pobladores de la parte baja, es decir, a los agricultores del Valle del Chillón y principalmente a los pobladores del cono norte de la ciudad de Lima. Sin embargo, el impacto hidrológico y social de esta acción tendrá un efecto aún pequeño a nivel de cuenca, pero si esta iniciativa fuera replicada, los beneficios serían mayores. Para esto, se requiere generar mecanismos para compartir los beneficios del agua entre aquellos que usan el agua en la parte baja con aquellos que deciden conservar los ecosistemas que proveen el agua en la parte alta. Este tipo de mecanismos cada vez están tomando mayor protagonismo en los procesos de la gestión integrada de los recursos hídricos. Por ello, el Estado viene impulsando su promoción e implementación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.